Si van a venir a las dos, vayan primero al lado. ¡Los vamos a las cataratas! ¡Ay, lleva arriba en la tría! Llegamos a las cataratas del lado brasileño. Estoy muy ansiosa por conocerlos. Vamos a acercarnos. Vamos a verla bien de cerquita. Cada vez el ruido es más fuerte. Estamos acá, es más cerca. ¡Roti! Es una de las siete maravillas del mundo. Estoy empapada. Es el mejor viaje que hice en mi vida. Hay mucha, mucha gente. Y así es, nos vamos de la obra. Espera que les hice. ¡Muchas besitos! Ahora les vamos a mostrar cómo se la hace. ¡Muchas besitos! ¡Muchas besitos! ¡No, bueno, todo en las cataratas! Vamos a dar las cataratas del lado brasileño. ¡No se la pierdan! ¡Ahora empieza la aventura! Ay, lleva arriba la cría Seguirían los caminos Podemos elegir el circuito inferior O el circuito superior Ustedes que elegirían Miren que hermoso es eso Después de un horario de caminata Nos vemos una bulla Como está lleno de coatis Nos tenemos que cerrar en una jaula Hoy los animales del zoológico Somos nosotros Ahora voy a puse el recorrido superior Que es más corto ¿Hacemos las pasarelas altas? Ay, no Fue cansador, pero no tanto Fue cansador, pero muy cansador Acompáñenme a hacer el circuito superior Yo aquí no lo quiso hacer Está muy cansada ¿Y vos? No mucho, pero estoy cansada Yo quiero llegar al hotel Y me traigo la pila Miren eso, es fascinante De los dos lados me gustó más el lado argentino A ver, lo único que me gustó de Brasil Es que te subís a un puente y te mojás En cambio acá en Argentina Podés ver las catalatas desde abajo y desde arriba Se ve más impresionante Hay monos más coatíes Y bueno, más selva Pienso que no fuimos a la garganta del diablo Si van a venir a las dos Vayan primero al lado brasileño Porque si no, acá no se van a sorprender de nada Acá vamos a hacer el último recorrido Yo no espero catalogue y yo no Porque yo estoy muy cansada Suscríbete al canal Y vengan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!